La serie de Taylor para f de x es igual al coseno 2x centrado en cero está en esta forma aquí. Queremos encontrar los primeros coeficientes, c sub cero a c sub 4, y luego encuentre el error exacto al aproximar el coseno 0.1 por su 4 grados grado Taylor polinomial en c. Bueno, porque la serie Taylor está centrada en cero, y también lo es el polinomio de Taylor, podríamos llamar a esto una serie Maclaurin y un polinomio Maclaurin. Entonces, para una revisión rápida, aquí hay una definición de un polinomio de Taylor, y una serie de Taylor centrada en c. La única diferencia aquí es que la serie Taylor es una serie infinita, y el polinomio Taylor tiene un número finito de términos. Observe que el último término aquí tiene grado n. Y luego, para una serie de Maclaurin polinomial y Maclaurin, la única diferencia es que ambos están centrados x es igual a cero. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, si supiéramos la serie de potencia para coseno x dada aquí, que también está centrada en cero, simplemente podríamos encontrar la serie Taylor. Sustituyendo 2x por x en esta serie de potencias para coseno x. Pero iremos y aplicaremos esta fórmula aquí para encontrar la serie y el polinomio. Observe como el término de grado más alto será grado 4, por lo que tendremos que encontrar las primeras cuatro derivadas de nuestra función f de x. Vayamos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Comenzando con f de x es igual a coseno 2x. Encontraremos las derivadas primera a cuarta. Por lo tanto, la primera derivada es la derivada del coseno 2x, que sería un seno negativo 2 veces 2, o 2 seno negativo 2x. Y la segunda derivada sería igual a negativa 2 veces la derivada de seno 2x, que sería negativa 2 coseno 2x veces 2, o negativa 4 coseno 2x. Y la tercera derivada sería igual a negativa 4 veces la derivada del coseno 2x, por lo que tendríamos negativo 4 veces negativo seno 2x multiplicado por 2 u 8 seno 2x. Y luego, la cuarta derivada sería igual a 8 veces la derivada de seno 2x, que sería 8 veces coseno 2x 2 veces, o 16 coseno 2x. Ahora, debido a que la serie está centrada en cero, valoramos cada una de estas funciones en cero. Entonces, f de cero sería igual a coseno 0, que es 1. f prima de cero sería igual a negativo 2 veces seno 0, que es 0. f doble prima de cero sería igual a negativo 4 veces coseno 0, eso es negativo 4. f triple prima de cero sería igual a 8 veces seno 0 o 0. Y finalmente, la cuarta derivada en cero es igual a 16 veces coseno 0 o 16. Ahora, podemos usar esta fórmula aquí para comenzar a encontrar términos en la serie Taylor. Solo recuerda que la serie Taylor será una serie infinita. Esta es la fórmula para el polinomio de Taylor, donde tenemos un número finito de términos. Entonces, podemos decir que coseno 2x es igual a f de cero, que es 1. Y luego, tendríamos más f prima de cero por x, eso sería cero por x, que por supuesto es cero, más f prima doble de cero dividido por dos veces factoriales x al cuadrado. Bueno, escribamos esto como en lugar de más, vamos a escribir menos entonces, Entonces, tenemos menos 4 dividido por dos veces factoriales x al cuadrado. Entonces tenemos más cero dividido por tres veces factoriales x al cubo, que por supuesto, es cero. Y finalmente, tenemos más 16 dividido por cuatro factorial, x al 4 y así sucesivamente. De nuevo, la serie es una serie infinita, por lo que esta sería la serie Taylor. Vamos y simplifiquemos esto. Tendríamos coseno 2x es igual a 1 menos 4 dividido por dos factorial, eso es dos. Entonces, tenemos 2x al cuadrado. Y luego, tenemos 16 dividido por cuatro factorial, que sería 16 dividido por 24. Que se simplifica a dos tres. Entonces, tendríamos más dos tres x al cuatro tu. Y así sucesivamente para la serie. Entonces, ahora podemos encontrar c sub cero a c sub cuatro. C sub cero es el coeficiente del término grado cero, lo cual sería positivo. C sub one sería cero porque no hay término de grado uno. C sub dos sería negativo dos. C sub tres sería cero porque no hay término de grado tres. Y C sub cuatro sería igual a positivo dos tres. Ahora, si tomamos estos primeros tres términos y formamos nuestro polinomio, ese sería nuestro polinomio de Taylor. O en este caso, debido a que está centrado en cero, también podemos llamarlo un polinomio de Maclaurin. Entonces, en la segunda parte de la pregunta, se nos pide encontrar el error exacto en la aproximación del coseno cero punto uno por su cuarto grado Taylor polinomial en c es igual a cero. Entonces, el polinomio de Taylor, T sub cuatro, que de nuevo, también se puede llamar polinomio de Maclaurina, sería igual a los primeros tres términos de nuestra serie. Entonces, tenemos uno menos dos x al cuadrado más dos tres x al cuatro tu. Lo que nos da nuestro grado cuatro Taylor polinomial. Y esto nos dará una aproximación para el coseno cero punto uno. Entonces, podemos decir el valor real del coseno cero punto uno. Sería igual al valor del polinomio de Taylor, T sub cuatro del punto cero uno más algún error. Que llaman R sub cuatro del punto cero uno. Entonces, queremos encontrar el error exacto, resolveríamos esta ecuación para R sub cuatro del punto cero uno. Entonces, si hiciéramos eso, tendríamos R sub cuatro del punto cero uno es igual al valor exacto del coseno cero punto uno. Menos T sub cuatro de cero punto uno. Entonces, encontremos esta diferencia usando una calculadora gráfica. Comencemos asegurándonos de que la calculadora esté en modo radiante, así que presione la tecla de modo. Observe cómo está en modo radiante, así que volveremos a la pantalla de inicio. Y entraremos un coseno cero punto uno. Menos T sub cuatro de cero punto uno. ¿Cuál sería la cantidad uno menos dos veces el punto uno al cuadrado? Point one squared más dos tres dos thirds Tiempos punto uno elevado a la cuatro ta. Entonces, el error al usar el polinomio de Taylor para aproximar el coseno cero punto uno será aproximadamente cero punto cero uno cuatro nueve. Echemos un vistazo a esto gráficamente, también. En azul, tenemos la gráfica de f de x igual al coseno dos x, y en rojo, tenemos la gráfica de nuestro polinomio Maclaurin o Taylor centrado en cero. Observe cómo alrededor de cero, el polinomio de Taylor o el polinomio de Maclaurin es una muy buena representación de la función azul, f de x es igual a coseno dos x. Espero que hayas encontrado esto útil.